3, 2, 1, GO! Niño, tú aquí no deberías estar No estoy bien, entienda por favor Creo que el mundo encontré de mi ser Parece que todos quieren que feliz yo esté Lamento que no estés bien Pero eres de al rato más feliz en la TV Espero que pronto te sientas muy bien Eres mi dolor desde que soy un bebé Espero estará Hace mucho que todos crees Cada día se siente igual Por eso aquí finis Tú estarás bien Hay actos y bajos también El mundo parece malo Pero bueno es Vamos Mickey, vamos Lo has dicho muchas veces Sabes que está en nosotros Mejor que estés Yo te ayudo a salir de esto La lucha pasajera puede ser Después de que todo lo vas a superar Y volverás a hacer eso en nuestro lugar Y basta ya de decir que estaré bien Pero porque solo digo la verdad Este mundo es realmente hermoso Siempre lo será mientras hiciste Mickey Mouse ideas selber m Es la vez Gracias.